... Conversamos desde el Grupo Multimedia de Comunicación la cerca con nuevos protagonistas, junto a los que vamos a continuar haciendo un balance de lo que ha dado de sí este 2016 en diferentes ámbitos. En esta ocasión nos centramos nuevamente en el sector estrella, en el sector bandera de Castilla-La Mancha, el agrícola y el ganadero, lo vamos a hacer de la mano de Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, conversando a través del teléfono ya con José María Fresneda, su secretario general a nivel regional. Buenos días, José María, ¿qué tal está? Hola, muy bien, buenos días, muchas gracias. Antes de cualquier otra cosa, muchísimas gracias por concedernos estos minutillos. Es un honor para mí. ¿Qué resumen se puede hacer a grandes rasgos de lo que 2016 ha sido para el campo este año en Castilla-La Mancha? En lo que se refiere a nosotros y a lo que representamos, yo creo que los agricultores han hecho bien sus deberes, han hecho perfectamente sus deberes. Han producido bien, han producido mucha calidad, han respetado la normativa, han respetado el medio ambiente, han respetado la condicionalidad que nos obligan. La parte de la agricultura relativa a los agricultores, bien, en el sector, por los sectores, en función de cómo ha sido la climatología, así se ha producido. Otra cosa muy distinta es cómo se han comportado todos los agentes, todos los actores que participan también del sector agrario, los que se dedican a comercializar, la clase política, los que legislan, los que hacen la oposición, los que comercializan nuestros productos, los que producen nuestros costes de producción, en general, los ecologistas, etc. Otra cosa muy distinta es cómo se comportan los demás con el sector. Por eso el balance que nosotros tenemos que hacer es cómo se ha comportado el productor y cómo se ha comportado la organización que lo representa en materia reivindicativa, en materia reivindicativa de negociación, de gestión, de conseguir objetivos o no. Y entonces ahí dispare el balance que se puede hacer. En este sentido, ¿quién diría usted que no ha actuado según corresponde a que actuase de una manera más clara a lo largo de este año? ¿Quién ha estado un poco muy por debajo de la media que usted asegura que sí que han alcanzado los productores? Por debajo de la media están todos los demás actores, porque no es su vida, no es su actividad. Una industria que se dedica a comercializar productos y los agricultores lo que intenta es ganar cuanto más mejor sobre la base de un producto. No está pensando en cómo le tiene que ir o no al agricultor. Tiene que quedarse en la línea que pueda para que no esté molesto. O una entidad financiera que invade la intimidad de las propias casas de los agricultores, pues está pensando en su área de negocio, que es la banca. Los ecologistas que dedican a proteger cosas sí que dicen de vez en cuando, si no hubiera agricultura, pues no habría aves estiparias, no habría fauna que conservar. Y la clase política, pues ya todos sabemos, ¿no? Una cosa es el poder ejecutivo, que es el gobierno, que hace lo que considera que es oportuno, y otra cosa es el poder legislativo, que son los grupos parlamentarios de la Corte de Graciela Mancha, que hacen de la agricultura utilidad aflojada en función de sus intereses. Yo creo que, pero no solo aquí, en el conjunto, yo creo que de la geografía española, la agricultura, el foco que ponen otros actores en la agricultura no es para pensar en los agricultores, ni mucho menos. Si por eso nosotros hemos hecho los deberes 100, nosotros hemos sacado un notable alto, y yo creo que, sinceramente, el conjunto de actores que rodean a la agricultura no. ¿Qué ha pasado, José María, este año con el nivel de precios? ¿Ha mejorado en alguna parte concreta de la actividad? ¿Ha empeorado en otros? Cuéntanos cómo ha ido la evolución. Ha mejorado, en fin, el vino, la uva, dada la característica de la campaña, rompió con unos precios adecuados, que estaban bien, que fueron subiendo paulatinamente sobre el transcurso del tiempo, en función de la presión, o de saber qué factores, ¿no? Pero la pregunta es siempre la misma, ¿por qué si podían subir cinco veces no fue la quinta vez la que se aplicó desde el principio? Son incógnitas que forman parte de lo que digo yo, de cómo se focaliza el sector agrario desde otros sectores. Entonces, bueno, los precios no han funcionado mal, realmente no han funcionado mal el precio del agua. Otra cosa muy distinta es como la capacidad que puedan tener el mundo cooperativo para hacer sus liquidaciones a los agricultores. Yo creo que cada vez lo hacen mucho mejor, muchísimo mejor. Hay cooperativas que tienen un nivel de compromiso consigo mismo muy elevado, están pensando en el mercado, están pensando en la variedad, están pensando en las calidades. Y eso, por lógica, tiene que redundar en beneficios para agricultores. Pero siempre una cooperativa, entre un año y un bueno, y un año malo, en nivel de precios, siempre la media, a la larga, que es como hay que mirarlo, a medio y a largo, siempre va a beneficiar la concentración de la oferta, va a beneficiar cualquier otra actividad. Y eso en el vino pasa mucho. Y no hay que medir que a una cooperativa, que sus características sean las adecuadas para competir hoy en el mercado, y ya son muchas las que están ahí, no hay que medirla por lo que haya pasado en una campaña, ni buena ni mala, sino por la media. En general, creo que eso sería bueno. Hay otro producto muy representativo. Los frutos secos también en sí han mermado mucho. Han mermado mucho. Ha habido una campaña inferior. Y, lógicamente, los precios tienen que ir al alza por fuerza, solamente por el hecho de la competencia comercial que puede haber. El hecho de que haya menos, y la calidad sea muy buena, pues tiene que ser que suban los precios. La campaña de olivar no ha terminado. Va a haber un pequeño descenso respecto al año anterior, un 6 o un 8%, y, bueno, lo de los precios está claro lo que están diciendo, que repuntan para arriba. El mercado está muy bien organizado. El sector, gracias a la interprofesional del aceite, está muy bien ordenado y organizado. Y, lógicamente, eso tiene que funcionar bien. Otra cosa muy distinta es lo que ha pasado con los cereales. Los cereales es el mismo ejemplo de lo que no puede existir, de lo que hay que erradicar. Es todos los movimientos especulativos que hay, pero a nivel local, a nivel regional, a nivel comarcal, provincial y a nivel nacional. Hay demasiados movimientos especulativos donde ahí sí que los actores, que no son los agricultores, no les importa nada hundir el precio de los cereales, porque el agricultor cosecha el cereal, lo cosecha en las mejores condiciones, y si no puede guardarlo, lo tiene que entregar. Y si lo guarda, y lo guardan muchos, está sometido siempre al mercado de los especuladores, que en un mercado con pocos márgenes, lo que más ponen en valor son sus costes, y no ponen en valor los costes del agricultor. Y ahí sí que podemos estar... Estamos muy decepcionados de cómo funciona todo aquel que focaliza al agricultor, productor de cereales. Todo lo que lo focaliza, parece que saca las uñas, las garras, a ver cómo puede descuartizar al agricultor. Para este tipo de situaciones, las más acruciantes, como me viene a indicar que ha sucedido con los cereales, en teoría se iba a poner en marcha, y se ha puesto en marcha esa ley de la cadena agroalimentaria, también la ICA, esa agencia que pretende controlar un poco este tipo de situaciones. Pero, ¿por qué se quedan cortas? ¿Por qué, según los resultados que estamos viendo y lo que usted mismo nos cuenta, todavía eso no sirve para garantizar unos precios mínimos a esos productores? Bueno, la verdad es que no lo sé, porque cuando te pones en contacto con el Ministerio o con el Departamento de la ICA, no lo sé, porque por lo menos algunos, si nos ocupamos de darle toda la información que nos piden, almacenistas, nombre de almacenistas, los que no hacen contratos, los que sí hacen, los que hacen las analíticas de los que compran, en fin, todo eso, ¿no? Pero sí, va lento, la verdad es que tienes razón, va excesivamente lento y no sabemos a qué obedece. Yo no quisiera pensar que en todo este entramado hay demasiada gente, incluso dentro del propio sector productor, que le viene mejor no hacer contrato, que le viene mejor no estar regulado, que le viene mejor, porque todo el que se presta a ese juego perverso está perjudicando al conjunto del sector. Y por eso yo creo que habría que hacer una presión de tipo legal más fuerte sobre todas las partes. Quiero preguntarle la opinión de Asaja con respecto a dos asuntos que especialmente han copado la información en lo que respecta a Castilla-La Mancha a lo largo de este 2016, fundamentalmente en el tramo final. Uno es esa discusión que se abrió en torno a la zona cepa. Ahora mismo abiertas las alegaciones, el periodo para presentar todo tipo de sugerencias, concretamente para el plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios. Al respecto, Asaja no se ha mostrado muy conforme desde el inicio de las negociaciones sobre cómo se estaba llevando todo. Finalmente, el borrador que se ha puesto sobre la mesa, ¿qué conclusiones deja en su organización, José María? Nosotros seguimos trabajando, nosotros no especulamos con la desgracia del agricultor, como hacen otros que ahora parece que es la panacea del debate, no se puede especular. Nosotros llevamos trabajando más de un año en esto, pero más de un año, pero trabajando bien y trabajando duro. Habremos tenido con la Administración muchas reuniones y algo mucho más importante, estamos llegando a los pueblos donde hay agricultores, donde nos dejan, donde no ha habido gente que ha querido acaparar el protagonismo de esto, porque aquí el único protagonismo lo tiene que tener el agricultor, no los intereses de según qué personas, según qué cosas. Ahora mismo hay un cuarto borrador encima de la mesa. Nosotros desde que sale el primer borrador hasta el último borrador podemos afirmar que hemos conseguido muchas cosas en defensa de los intereses de los agricultores. Yo sé que por mucho que me canse en decir esto, los que tengan otros intereses van a desvirtuar esto, no les va a interesar. Pero lo cierto y verdad es que nosotros hemos llegado a este punto, vamos a presentar nuestras alegaciones, posiblemente el lunes las redactemos y el martes las presentemos, no nos esperemos al 6, incluso con esas alegaciones presentadas podemos negociar sobre ellas mismas o podemos negociar sobre el cuarto borrador que hasta el 6 de junio, 7 de junio, hasta el 6 de enero, 7 de enero, perdón, no se quita de exposición pública porque nosotros tenemos dos aspectos por los cuales nosotros no podemos aceptar este borrador que han colgado a exposición pública. ¿Cuáles son esos aspectos? Dos. Uno, los porcentajes. Nosotros no podemos aceptar que existan porcentajes. Los agricultores han convivido con la fauna toda la vida, con las aves esteparias, han convivido siempre, a la ave no le ha faltado nada, al agricultor ha hecho lo que ha podido, incluso los mantienen, incluso los propios ecologistas en las negociaciones decían, no, no, si nosotros creemos que haya una agricultura floreciente, porque si no hay agricultura no va a haber aves. A partir de ahí, pues todo se puede entender y hemos tenido muy buenas reuniones con los grupos conservacionistas, muy buenas reuniones, muy técnicas. El problema que tiene para muchas personas muy atrevidas es que esto es una cuestión que tiene un aspecto técnico mucho más que cualquier otro aspecto político, esto es una cuestión técnica. Yo cuando oigo barbaridades como decir que se paralicen los planes de gestión, estar diciendo que te condenen a muchas miles de hectáreas a tener muchos prejuicios muy graves porque muchas hectáreas que están en actividad están pendientes de que se les presente el informe de impacto medioambiental, que es lo que recoge un plan de gestión. ¿Qué es lo que recoge un plan de gestión? Los dos aspectos por los cuales nosotros no podemos llegar a un acuerdo con las administraciones es que es el respeto a todo el mundo. Nosotros no podemos aceptar que un agricultor joven que tiene una explotación en zona cepa de 20 hectáreas de viñedo y que por las circunstancias quiere mejorar su explotación y que quiere ampliar 10 hectáreas más o 5 de pistachos o 3 de almendros y a eso le apliquen un porcentaje. Un porcentaje para decir no, tanto no, tienes que poner este porcentaje. No, si espacio para las aves hay mucho y por principio esta organización no puede hacer nada, nada, nada que suponga una limitación al sistema productivo sobre todo desde la comprensión y sobre todo porque hay mucho espacio para todo el mundo y para las aves también no podemos aceptar esa limitación. Esa es una cosa no podemos aceptar porcentajes no a los porcentajes definitivo no queremos porcentajes y lo hemos demostrado por activa y por pasiva y técnicamente que es como hay que demostrarlo no con voces técnicamente porque es la única forma de llegar a donde queremos llegar y segunda cosa por las cuales no aceptamos es por una inseguridad jurídica por una indefensión jurídica la que tiene el agricultor no podemos estar a expensas que un miembro de la administración un funcionario que respetamos profundamente a todos los niveles pueda determinar a la hora de emitir un informe de impacto medioambiental sobre ese chaval por ejemplo que se quiere incorporar que en ese momento que ya es iniciado el trabajo para mejorar tu expectación te digan no no te puede emitir el informe medioambiental por eso no se puede desarrollar dentro del plan de gestión de la tarmacepa esa actividad aunque ya la hayas iniciado porque con ese informe de impacto medioambiental que no te puedo dar si te lo diera estaré vulnerando no sé la paz y la tranquilidad de algún ave que ha llegado a esa zona en ese momento o porque ha puesto unos huevos una butarda a 200 metros X no hay seguridad jurídica necesitamos los 15 10 12 puntos en concreto por los cuales se puede hacer y en las alegaciones lo que vamos a plantear es que en cada provincia por lo menos nosotros quisiéramos participar en una comisión de seguimiento a la hora de emitir a la hora de que la administración emitiera un impacto de informe un informe de impacto medioambiental que contara por lo menos con las aportaciones o el debate o la negociación de esta organización esos son los dos grandes temas que a nosotros nos tiene frenado esto que nos tiene frenado pero nos estamos encontrando con según que discursos y con según que actuaciones que lo único que van a poner es en riesgo que salgan adelante los planes de gestión que tienen que salir nos guste o no nos guste tienen que salir tienen que salir porque están en juego muchísimas más cosas además del titular veremos lo que termina ocurriendo con este tema del que se está hablando tanto seguimos abiertos a la negociación exactamente todavía queda mucho pero con todas las consecuencias por abordar exacto una última cuestión José María este año también ha dejado esa primera modificación del programa de desarrollo rural se han incrementado los presupuestos en ciertas partidas que los agricultores venían demandando como fundamentales en el caso de esa incorporación de jóvenes ha crecido en 30 millones de euros la aportación para la agricultura ecológica también ha crecido algo 16 millones en una situación que venía siendo muy complicada le gusta esta modificación y sobre todo que le sigue faltando a juicio de Asaja yo sinceramente nosotros hemos trabajado muchísimo en el PDR hemos intentado que se incrementara el capítulo de jóvenes de incorporación hemos intentado y lo hemos conseguido se incorpora también más presupuesto a la agricultura ecológica que los cultivos de la plantación secano salgan para adelante pero a mí personalmente y yo creo que en mi organización no nos gusta este modelo de PDR no nos gusta ni este ni los que ha habido desde que existen los PDR no nos gusta porque tenemos la sensación de que con eso quiere contentar a muchísima gente pero no he visto todavía que como consecuencia del PDR en general haya un desarrollo global de un sector en concreto no lo ha conseguido ese PDR vale para contentar a mucha gente con poquitas cosas con pequeñas cosas por eso la filosofía del PDR a mí no me gusta y yo creo que este PDR de todos los que ha habido de todos yo creo que es el mejor y no me gusta nada y no me gusta nada pero sencillamente por la filosofía de cómo se elabora un PDR un PDR de esas características que el dinero sale de donde sale y que sale en esas características porque tiene que haber desarrollo desarrollo agroindustrial en una comarca porque hay agricultura yo creo que habría que haber metido bastantes menos medidas y haberse centrado en lo que debe ser el desarrollo real de ese modelo agroalimentario de nuestros pueblos por eso insisto a mí el PDR hay que trabajar porque hay que trabajar en ello hay que estar encima porque hay que estar encima nosotros tenemos un comité técnico excepcional que ha trabajado increíblemente bien pero para conseguir un poquito un poquito un poquito y unos poquitos poquitos pero no para para entender que el PDR tiene que ir encaminado a otras cosas a otras cosas mucho más fundamentales mucho más serias no se tiene en cuenta el mensaje de Juncker de hace unos días de hace dos días en Bruselas el presidente de la comisión cuando cuando dijo que se había hecho el pistolazo de salida para la negociación del futuro de la paz aquí no tenemos modelo aquí no hay modelo en España no hay modelo y precisamente tampoco hay modelo de agricultura por lo tanto tendríamos que empezar a saber qué queremos de la nueva agricultura teniendo en cuenta todos los factores y todos los todos los que opinan todos los que opinan y todos los que escriben y yo creo que siempre que nos enfrentamos a una revisión o a una reforma siempre vamos un poco más atrasados que otros países que están en el en la primera línea del conjunto de países de la Unión Europea pero en eso nosotros andamos cojos podremos luego contar que había una negociación excepcional unos dirán que la hemos hecho muy buena otros que la hemos hecho muy mala hay una realidad hay una realidad aquí falta mucha formación mucha pedagogía y mucho compromiso con los agricultores no para conseguir de ellos cosas sino para que para que decidan por qué camino tiene que ir la agricultura en nuestra región y en nuestro país Mucho trabajo por delante como bien nos está diciendo ojalá 2017 José María sea un punto de partida para ir consiguiendo estas cosas que nos lleven a la agricultura que queremos como bien señala un placer hacer este repaso junto a usted y junto a Saja nos vemos pronto y pase unas buenas fiestas gracias hasta luego un abrazo